Y la tradición, recibamos a Juan Francisco de la Pien Roja. Buenas noches a todos ustedes, a todas las personas habitantes de este lugar y de fueras que vienen a este pueblo mágico, a este pueblo maravilloso que encierra muchas cosas místicas, muchas cosas lindas y bonitas que aquí en Santiago Tuscla, la tradición de esta cultura, de esta cuna olmeca. Gracias a las autoridades que nos patrocinan y que nos dan las facilidades para poder entregar estos rituales que representan la antigüidad. Anteriormente, aquí en Santiago Tuscla, que es la cuna de estos olmecas que hace siglos de años estuvieron y fueron dueños de este lugar. Como presiste, en diferentes partes de la República Mexicana ha visto ciertas trascendencias de la cultura olmeca, pero no como los Tuscla. Puede ser en Oaxaca, puede ser en Tabasco, puede ser en el Perú o Latinoamérica, pero como el estado de los Tuscla, el lugar de los Tuscla, maravilloso, por sus cascadas, por sus montíbulos, por sus tradiciones místicas que se encierran. En este momento dado, hoy el simbolismo que se pronuncia por el jaguar, el jaguar que representa en todas las lonas o todos los anuncios que se encierran. Los olmecas naturalmente tenían un príncipe, un rey, un dios que se llamaba el jaguar. En ese momento las intimidades, las hernias o diferentes culturas adoraban a ese ser que se transformaba en jaguar en el momento dado para poder dar las virtudes que recogían su pueblo para elegir a los chamanes, a los curanderos, a los botánicos, yerberos. En el momento dado, él es el que daba.